¡Hola emociones! ¿Cómo están? El día de hoy voy a estar trabajando esta técnica que está en tendencia que es el efecto aura que se ve como si fuera degradado en el centro pero ahorita te voy a explicar cómo lo puedes hacer de una manera bien sencilla ya saben que yo no me complico la existencia y este efecto se ve muy padre entonces pues bueno para comenzar voy a traer mis tips of gel y los elegí en una punta de almendra en un tamaño cortito en esta ocasión no les voy a hacer tan largas y antes de aplicarlos previamente ya tendría mi uña natural preparada con la preparación que se requiere y el primer o adherente de tu preferencia aquí yo me salte ese paso porque ya saben que estas uñas nada más me las pongo pálido y me las quito y pues bueno voy a comenzar así de esta manera colocar mis tips traten de que no les quede nada de burbujas para que la aplicación sea duradera también otra cosa por ejemplo estos tips no vienen desgastados o más que nada con porosidad por la parte de atrás este paso también se tiene que hacer antes para que las uñas te duren y cada mañana estuve llevando a mi lámpara por un minuto ya están bien pegadas fíjense ahora si voy a traer mi lima personalizada vean de gente las presumo y simplemente voy a estar dando la forma un poquito más detallada en esta zona únicamente y algo importante tenemos que quitar todo el brillo de nuestros tips y para eso voy a estar utilizando una lima esponji de las que están suavecitas vamos a retirar todo el exceso de polvo y vean voy a limpiar perfectamente con una servitualla todos los excesos ahora sí para pasar a la decoración que ya saben que la parte que más me gusta de la aplicación y para mi base voy a traer este color que es como nude pero dándole un toque duraznito y voy a estarlo colocando en capas ligeras en todas mis uñas fíjense voy a llegar cerca de la de cutícula para que se vea lo más pegadito que se pueda aunque en esta primer capa yo lo hago un poquito más rápido y a la segunda es donde detalló todas esas áreas fíjense el color está bien bonito te recomiendo que sean colores así como neutros porque voy a estar haciendo este efecto con tonos neón entonces pues esta base va a ser perfecta para que resalten y se pueda apreciar ahora si llevaré mi lámpara por 30 segundos y voy a dar una segunda capa del color vean aquí ya trato de acercarme todavía más y perfeccionar zonas que no tengan producto para que se vea una aplicación limpia esta segunda capa nuevamente la lleva mi lámpara ya que estén listas vean lo que vamos a estar utilizando para hacer este efecto en tendencia es un pincel que más o menos esté así de la punta como entre chatito ya que eso nos va a ayudar a que el efecto quede perfecto y voy a traer también una servitualla para descargar el color y al igual mis pigmentos neón es lo que les decía vamos a estar haciendo estas uñas con unos pigmentos muy intensos entonces la base se presta perfectamente voy a comenzar con el color amarillo voy a tomar poquito producto y descargo voy a comenzar a colocarlo en el centro y vean a pequeños toquecitos comenzamos a abrir el color ya cambié de tono voy a limpiar muy bien mi brocha ya voy a traer el color verde y vean voy a hacer lo mismo a pequeños toquecitos te recomiendo que primero sea de poquito a más para que se vea pues y ahora sí que la última capita del color más en el centro y más cargado y todo lo demás se vea degradado voy a traer el color rosa y vean es bien importante descargar para que no te vea que hay el manchón tan intenso sino de poquito en poquito aquí hago movimientos circulares y voy a tomar una pizca más y lo voy a colocar en el centro únicamente para que se haga más intenso en esta zona limpio muy bien y ahora el color naranja a mí me encantan estos tonos tan neones voy a tomar poquita cantidad igual hacemos lo mismo con mi servito ya voy a descargar y voy a comenzar a dar toquecitos en el mero centro y voy a hacer los circulares abriendo en todo el contorno no se trata de que queden a lo mejor tan perfectos o tan circulares lo padre es que se vaya viendo como este efecto difuminado ahora vamos con el color morado este color es más fuerte así que tenemos que descargar todavía más el color y vean ahí vamos abriendo el tono y listo voy a llevar a un lado mis pigmentos y vean así se ve la base se ven muy bonitos los colores y el efecto ahora voy a traer mi gel de acabado mate porque todavía voy a hacer otra decoración que se va a ver muy padre y va a combinar perfecto pero antes tenemos que dejar la base completamente mate esto es muy importante ya después de aquí voy a llevar a mi lámpara por 60 segundos ahora voy a traer un liner que esté finito así más o menos de esta forma y en un recipiente o en un platito de base voy a utilizar mi gel en color negro vean vamos a estrenar este está nuevecito vamos a quitar el sello de esta manera y voy a aplicar poquita cantidad no tanto nada más va a ser poquito porque no voy a requerir de mucho y para no desperdiciar obviamente ahí está con esto es suficiente ahora sí vamos a darle una textura a estas uñas unos trazos y aquí voy a comenzar haciendo una luna te recomiendo que sea bien poquito producto para que se vea lo más delicado o lo más como exquisito los trazos que se puedan y vean voy a darle grosor de poquito a poquito ahí está quedando y voy a traer también mis punteros un puntero que sea medianito ni tan chico ni tan grande y este me va a servir perfectamente voy a hacer un punto de esta manera hice en llevar la lámpara y con el mismo producto del punto voy a comenzar a hacer una línea arriba abajo y al igual de un lado y del otro esto para formar como si fuera una estrellita vean así de esta manera y para la siguiente uña voy a estar haciendo lo mismo nada más que voy a estar variando las figuras y las formas aquí voy a estar haciendo una estrella igualita a la de la uña anterior y vean jalo nada más el producto suavemente arriba abajo y de un lado y del otro es una manera muy sencilla de realizar las estrellas y pues también no quiero saturar de más las uñas porque quiero que siga manteniendo ese efecto como principal y no se nos vaya a tapar y luego ya ni vaya a lucir completamos la segunda estrella yo ahora voy a hacer una luna más grande y de forma contraria de esta manera aplico otro puntito más y aquí voy a hacer una estrella de más líneas voy a hacerlas igual vertical horizontal y también en diagonal y para esta uña voy a hacer únicamente una estrella pero igual con varias líneas ya para mi uña de dedo pulgar nuevamente voy a hacer una luna y una estrella pequeña oigan y es súper importante antes de seguir con este diseño los voy a invitar a que se suscriban a mi canal si tú eres nuevo por estos rumbos si todavía no estás suscrito pues lo puedes hacer de una manera muy sencilla dándole clic en el botoncito rojo y automáticamente ya serás de mis hermosuras fieles y bueno volviendo al diseño aquí con el puntero voy a estar rellenando con unos puntitos de diferentes tamaños ahora sí que tú vas a ir agregando los que creas necesarios pueden ser 4, 5, 6 pero nada más en ciertas zonas voy a llevar a mi lámpara por un minuto ya que hayan salido voy a traer mis pigmentos y voy a estar eligiendo el tono dorado vean es este y voy a tomar bien poquitito con el aplicador una cosa de nada y voy a comenzar a flotar sobre los trazos negros esto va a dar que el acabado se vea metálico y dorado y obviamente la base mate nos va a servir a que este pigmento no se vaya a pegar en zonas que no queremos también nos vamos a ayudar con los guantes para que quede todavía más perfecto el acabado y ahora sí voy a sacudir todos los excesos de pigmento y vean estas uñas ahora voy a traer mi brillo final ya no las voy a quedar mate las puedes dejar mate pero no te lo recomiendo porque el acabado metálico que puse se va a llegar a opacar y no se va a ver nada brillante vean ya que diferencia con el brillo la verdad es una manera muy práctica y sencilla de hacer este efecto que está en tendencia todo lo que da voy a llevar a mi lámpara y ya que han salido voy a traer mi aceite de cutícula en brocha y voy a colocarla para hidratar toda esta zona y pues mis hermosuras así queda listo este diseño la verdad me encantó el resultado quiero saber tu opinión si te gustó mucho si te hizo fácil como hacer este efecto dale like a este video y pues bueno nos vemos hasta la próxima ¡Mua! 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 ¡Gracias!